Lo importante que se resaltó fue el liderazgo que demostró la sociedad civil que estaba en el MSP y que lideró este proceso complementario, valga la redundancia, para convocar a esos otros sectores que no se sentían involucrados en el MSP y mucho menos se habían tomado en cuenta en las consultas. Entonces creo que esto es una de las lecciones aprendidas, es facilitar ese liderazgo, de los que están representando a la sociedad civil en el MSP para poder involucrar a la MAD. La capacidad de convocatorias que pueden tener estos miembros pero que no la potencializan y permitió sí esta capacidad poder hacer encuestas rápidas en línea con diferentes sectores usando las plataformas de cibereducadores, lo que permitió también reabustecer la información sobre lo que estaba pasando en COVID en estas poblaciones vulnerables, que eso estaba invisibilizado. Gracias.